Dice, come lo que hayas, come de este rollo, y ve y habla mi pueblo, pero las visiones no se quedan ahí, más adelante, él está suspendido entre el cielo y la tierra nuevamente, ni en el capítulo 3, versículo 14, dice el profeta, me levantó, Dios mío, me levantó pues el espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraba junto al río Quebal, y me senté siete días entre ellos, estaba atónito, estaba perplejo, Dice la palabra, pero al cabo de los siete días, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya, sobre la casa de Israel, les hablarán mis...